¿Qué es un referente intelectual a nivel de todo el planeta? Bueno, pues un referente intelectual a nivel de todo el planeta. Yo creo que lo más interesante de la New Level Review es que, fundamentalmente, trae visiones de todos los continentes. Normalmente es muy difícil encontrar como análisis que pongan en relación África, Asia, Estados Unidos, el papel de Europa, es decir, que es como de los pocos referentes escritos que puedes encontrar el papel de la geopolítica y de las relaciones internacionales desde un punto de vista de política radical también. No sólo para informarte sino también para tener análisis alternativos a lo que muchas veces ves en el telediario. Bueno, pues en la Facultad de Historia es un referente indiscutible, es decir, precisamente todo el grupo de historiadores del Partido Comunista Británico, que son sus grandes cabecillas, vienen de ahí, Perry Anderson, Edward Palmer Thompson, que son, es decir, todas las grandes referencias de la mejor historia marxista, que es la inglesa, pues la New Level Review es su, por decirlo así, va a decir su revista, sobre todo su campo de batalla intelectual, y es ese campo de batalla entre unos y otros, de análisis de los orígenes del capitalismo, de su desarrollo como sistema global de dominación, lo que hicieron, no sólo una revolución dentro de la historiografía, sino una revolución a la hora de interpretar, desde un punto de vista marxista, el mundo. Yo creo que a día de hoy fundamentalmente por eso, muchas veces el ciclo del 15M, de las primaveras árabes, se ha entendido con perspectivas quizá demasiado localistas, es decir, que le ha faltado, más allá de las relaciones entre los movimientos, pues las similitudes que pudiese haber en el movimiento de las plazas, en la primavera árabe, con el movimiento de las plazas en España, es decir, en la New Level Review, lo que se ve son como las grandes líneas de tendencia a nivel global, que hacen posible también esas similitudes, es decir, no sé si llamar líneas estructurales, pero al menos es sustrato común de una forma de dominación, de una forma de organización del mundo capitalista, a lo largo y ancho del territorio, contando, como decía antes, con todos los continentes. La New Level aporta a través de sus licencias y el que esté de libre descarga, la posibilidad de que cualquiera, desde cualquier lugar del mundo pueda tener acceso a esta revista, que además es en castellano, es decir, que es muy importante en el caso español por la relación que tiene esa dinámica global con América Latina, y también salva con esa cuestión la difusión, es decir, la posibilidad de que no solo tengas que ir a una tienda a comprarlo, sino que puedas suscribirte, puedas descargarlo, puedas tener una accesibilidad a los contenidos global y libre y abierta.